Haz que esa escoria pague por lo que les hicieron a los animales. Coloca cargas de termita en las pilas de oro y... ...de la escoria pague por lo que les hicieron en las pilas de oro y de las pilas de oro. No podemos rendirnos El padre tiene un plan para este ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.